Música Somos distintos a Cristo Y hoy vamos a hablar de eso El título de la predicación puede ser un poco confuso ¿Lo podéis leer? Dios, Dios Ahí hay una afirmación y una interrogación ¿En qué quedamos, Ale? O es afirmación o interrogación, ¿no? Eso no te lo han enseñado en Amazon O una cosa o otra Pero Pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo duda Y porque hay mucha gente que piensa Que simplemente vino un hombre más a este mundo Y no es Dios Y hermanos, nosotros tenemos algo Muy grande Tenemos al Espíritu Santo Que nos ha revelado Todas estas cosas Nosotros, hermanos, no somos como los demás En un sentido Es que Dios habita adentro Y nos está revelando información Que los de fuera no tienen No porque seamos mejores Sino porque al Señor le dijimos Si quiero Acepto a tu Hijo como mi Salvador Entra en mi vida Esa decisión voluntaria Me da a mí la prerrogativa De que el mismo Dios Entre y empiece A dirigir A gobernar Y a revelar Y muchas cosas que tú sabes Que no valoras Otros darían su vida Por entenderlas Y tú las escuchas Día tras día Si estoy acostumbrado El Señor murió El Señor nació El Señor resucitó Está bien Si ya lo sé Pero eso Lo nos da A nosotros sentido Y nos da identidad Nos da propósito Nos da un por qué vivimos El por qué vive No te lo dan En tu trabajo Ni la familia Donde has nacido Ni dónde vas a morir Nada de eso Da sentido a la vida El sentido de la vida Lo da Cristo Lo da el Señor Así que vamos a ver Uno de los pasajes Que a mí más me emocionan De la Biblia Que es el capítulo 1 de Juan Vamos a verlo brevemente Mira qué texto más bonito Como introducción En Isaías 9.6 Un niño Nos ha nacido Hijo Nos es dado ¿Por qué? Porque Cristo Es un regalo hermano Es un regalo Para la humanidad Por eso hermano En este tiempo No debemos estar Hinchándonos de turrones Y de poner el árbol Y de hacer todo Lo que el mundo hace Hazlo Pero adora al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y aprovecha esto Para predicar Ahora esta tarde He estado haciendo Antes de venir para cabo Una postal Y seguro que la recibirás ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Se la vas a enviar A tus mil contactos? Te da vergüenza Vayan a decir Que eres un fanático O te vayan a criticar O te vayan a censurar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso alguien Ha muerto por ti? ¿Acaso alguien Te ha dado vida? ¿Acaso alguien Va a juzgarte? Cristo es el que Va a hacer todo eso Habrá que honrarlo a él Habrá que decirle a él Las cosas tan hermosas Que merece Y decirle a los demás ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? Un niño nos ha nacido Hijo nos es dado El dominio estará Sobre su hombro O sea El que va a reinar Dentro de poco Ya el mundo No será como es Dice la Biblia Escuchad jóvenes El mundo Y los deseos Que aquí hay Van a pasar Llegará un día En que no habrá películas No habrá música No habrá discoteca No habrá YouTube Aleluya No habrá nada de eso Y lo que habrá Es un continuo Adorar y alabar al Señor En espíritu Y en verdad Habrá una armonía Que olvides de tú De la música Apestosa Que escuchamos Y mira que yo soy De los 80 Que era buena música Apestosa Porque le dan La gloria Al hombre Le dan La gloria Al hombre Y la música Fue creada Para darle gloria A Dios Y puedes escuchar Música cristiana Y darle gloria Al hombre Al cantante O deleitarte En tus oídos Hermano Cuando tú escuchas Una música cristiana Adora al que vive Para siempre Si no Esa música No tiene sentido Ha perdido Su fundamento Y se llamará Su nombre Admirable Porque Cristo Es admirable Y si no te quedas Perplejo Es porque no lo has visto Si no te quedas Pasmado Es porque no lo conoces Yo cuando vi a Cristo Tiré todos mis libros De hechicería Tiré todos mis libros De cantante Y de futbolista Y de todo ¿Por qué? Porque Cristo Era admirable Y lo demás Era basura Basura Cuando tú tienes Algo grande Como dice la Biblia Una perla Preciosa Vendes todo Para comprar Aquel campo Donde está Aquella perla Porque tienes Que conseguirla A cualquier precio Por eso Él es Admirable Y yo estuve En el museo De Lube Hace ya En el 2004 Estuvimos allí Vimos la geoconda Una cola Para verla Y después Tenía cinco segundos Para hacer así Porque te estaban Empujando Y te tenías que volver Y es la cara De una mujer Sí, muy bien dibujado Pero la mujer Se murió Y el que lo dibujó También Pero el Cristo Es admirable Porque vive Para siempre Es eterno Y está viviendo En tu corazón Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Y esta era mala introducción Todavía no hemos empezado A predicar Bueno Gloria a Dios Admirable consejero Escucha a Cristo Escucha a Cristo Y no a tu propio corazón Dios fuerte Ya está hablando De que Jesús Es Dios fuerte Padre eterno Porque el que ha visto Al hijo Carolina El que ha visto Al hijo Al padre El ha visto Y príncipe De paz En medio De un mundo De conflictos Y en la misma iglesia Donde hay pelea Y problemas Y luchas Cristo es el príncipe De paz Dale lugar a Cristo Y habrá paz No le des lugar A Cristo Y habrá guerra En cualquier casa De esta iglesia Por eso hermanos Vamos a empezar A darle al Señor El lugar que le corresponde Hermanos Primer texto de Juan Estamos en capítulo 1 Del 1 al 3 En el principio Ya existía el verbo El verbo es la palabra Dios Padre planifica Y Jesús ¿Qué hace? ¿Ale? ¿Ordena? ¿Ordena? Él es el verbo Es la palabra en acción Y el Espíritu Santo Crea Obra Pues fíjate Dice la palabra Que en el principio El verbo La palabra de Dios Ya existía Antes de que fuera Todo creado Ya existía Y el verbo Estaba Con Dios Padre Y el verbo Es Dios Algunas Biblias Sectarias Están manipuladas A conciencia Y dicen El verbo es Un Dios Porque no consideran A Cristo Como Dios Todopoderoso Omnipotento Omnipresente Y omnisciente El Cristo Es Dios Por medio de él Todas las cosas Fueron creadas Así que hermano Jesús Aquel niñito Que nació En el pesebre de Belén Es Dios Eterno Y si no ¿De qué iban a venir? Tres magos Que no eran magos Eran sabios De miles de kilómetros Para venir a adorar A un bebé O se le había ido la cabeza O estaban adorando a Dios Pero estaba encarnado En un bebecito Y eso es lo que ocurre Que el mundo Ve las cosas De una manera diferente Como la vemos nosotros ¿Qué es lo que ve el mundo? Lo aparente Lo superficial Por eso Triunfan No las canciones más buenas Sino las más pegadizas Las que tienen más armonía Las que son fáciles De bailar Y las que no se te quitan De la cabeza Ahora Ponte una música de Beethoven Verá lo que tarda en apagar Sin embargo La música de Beethoven Es un millón de veces Más complicada Más sublime Que la de cualquier canción Que podamos tener hoy día Pero ¿Qué ocurre? Que los neófitos No lo entendemos Yo el primero No lo entiendo Eso es lo que ocurre Con las cosas de Dios La Navidad Papá Noel El árbol Los regalos Y la comida Y hay villancicos Donde Dios Ya no se menciona Hay un villancico De los payasos De la tele Que prediqué Hace muchos años Qué pena no haberme lo traído La de Llega la Navidad Con sabor a mazapán Por no aparecer el Señor Por ningún lado Turrón Mieles Pan Alegría Fiesta y amor En la familia Y el dador Y el dador de la vida También dice la palabra Que es el auto existente ¿Alguien sabe decirme Palabra acerca de Jesús? En él Está la vida O sea No es que él Tiene vida No es que a él Le han dado toda la vida Sino que él Es la vida O sea Él Siempre ha existido Él es auto existente No necesita mantenimiento Ni que lo crean Nada Él ha existido siempre ¿Cómo es posible? Eso es uno de los enigmas Que más difícil Me cuesta comprender No que Dios Sea eterno Sino que Dios Nunca nació Y nunca había un principio Y nunca hubo un comienzo Nunca había un comienzo ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué? Porque nosotros Somos infinitos Empezamos un día Y somos eternos Pero empezar Empezamos un día Dios no Esa es una gran diferencia Entre Cristo y nosotros Que Cristo siempre ha existido Es impresionante Y la vida Es la luz De la humanidad Cuando Cristo vino Se encontró un mundo Completamente en tinieblas Aunque había cultos ceremoniales Por toda la tierra Los romanos adoraban A sus dioses Los griegos adoraban A los suyos Y los hebreos Adoraban a Yahvé Y todo era tiniebla Porque ninguno Estaba realmente Adorando al Dios vivo En espíritu y en verdad El Espíritu Santo Todavía no estaba Y no estaba Porque Jesucristo No había venido a romper La maldición Que sobre la humanidad Había caído Cristo muere Para traer Esa vida Y esta luz Resplandece En las tinieblas En las tinieblas Bendito sea el nombre Del Señor No han podido Extinguirla Si Cristo Hubiera cedido A la tentación Del diablo Si Cristo No hubiera muerto Y resucitado La que nos esperaba Hermano Una condenación Eterna Por los siglos De los siglos En el infierno Sin ninguna posibilidad Nuestras obras No podían justificarnos Por eso hermano Se llama evangelio Buena noticia Es que la buena noticia Es que podemos escapar De la garra del diablo De las llamas del infierno Y vivir una vida plena Pero no aquí Una vida eterna Hermano Yo quiero irme para allá Yo quiero irme Con el Señor Hermano Si me voy a ir A lo temprano Que más da 5 años Antes 5 después Pues si puede ser 5 años antes Mejor Quiero disfrutar De la presencia de Dios Porque lo que vamos A experimentar No lo podemos Ni concebir Y estamos tan afanados En nuestro propio mundo Que no somos capaces De ver Y levantar nuestra mirada Y ver a Cristo ¿Y sabes por qué Cristo soportó El oprobio? Dice la Biblia ¿Por qué soportó La cruz? Ese sufrimiento Porque Él vio Lo que venía Las multitudes A los pies de Él Adorando Libres de toda atadura Y de toda maldición La eternidad Al lado del Padre Ya no habría El diablo Ya no habría maldad Eso es lo que Cristo Estaba viendo Cuando estaba muriendo Dice la Biblia Que por eso Pudo soportar Lo que soportó Y tú Sé lo que estás viviendo Pero ¿Dónde tienes Puesta tu mirada? Y ese es el problema Cuando la mirada No está en Cristo Vienen los problemas Porque cuando la mirada No está en Cristo Está en mí Y cuando la mirada Está en mí Es quiero Dame Yo Esa es la ruina Mi ruina Y la de toda persona Que ponga su mirada En el ombligo Reclamando Lo que considera Que es suyo Y hermanos Tuyo y mío No es nada 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 Ni el aire Que respiramos Así que dejemos De pedir Lo que no nos corresponde Y empecemos A dar Porque más bienaventurado Y más dichoso Y más feliz El que da Que el que recibe Por eso no hay nadie Más feliz que Cristo Porque lo dio todo Y recibe ¿Qué? Tortas Críticas Incluso indiferencias Y algunos Hasta se atreven a decir Dios no existe Jesucristo No existe Más cosas Dice Juan capítulo 1 Esa luz verdadera Que alumbra a toda persona Venía a este mundo Y el mundo Fue creado Por medio De él Cristo Creó Todas las cosas Y dice la Biblia Que aquí Lo he quitado Que no hubiera existido Nada Si él no lo crea Él el que dijo Que se haga el mar Que se haga la tierra Que se haga el universo Todo lo que existe Lo ordenó Jesús Por eso es nuestro héroe Por eso es nuestro Señor ¿Quién como Cristo? ¿Quién como él? Pero el mundo No lo reconoció Vino a lo suyo Porque lo creó él Pero lo suyo No lo recibieron Terrible, ¿eh? Terrible Y después estamos nosotros Reclamando ¿El qué? Lo nuestro ¿Y tenemos algo? O sea, reclamamos Lo que no es nuestro Y Cristo Que sí tiene esto en propiedad Vino a suyo Y no se lo dimos Déjate tú Qué injusticia más grande Por eso, hermano Dios creó todas las cosas Y a mí que me vengan Los evolucionistas Y que se rían De lo que quiera Cristo creó Todas las cosas Y la ciencia Cada vez evidencia más Que todo tiene un diseño Y está creado Por alguien superior Alguien que no es natural Y, hermano Hay una saga De vídeos Que estamos haciendo Maravilloso Y me da pena Porque la iglesia No lo está viendo Que demuestran Científicamente Unas charlas Que tengo yo Con un matemático Que trabaja En la Unión Europea Que es divulgador Científico Y explica con detalle Cómo la Tierra Se creó Y cómo La ciencia Dice Que realmente Tiene que haber Un diseñador Que hiciera todo esto Algunos creen Que son los extraterrestres Otros creen Que es Dios Nosotros sabemos Quién es No es que creamos Sabemos Así que Jesucristo Es el creador Bendito sea su nombre Estamos terminando ya Importantísimo Más cuánto A los que le recibieron ¿Quién ha recibido Cristo? Levante la mano De verdad Aleluya David ¿Tú no? No, no, no Hay que mantenerla Gloria a Dios Es que sabes Recibir a Cristo No he levantado la mano Es mantenerla A los pies de Cristo No, si yo hace 40 años Me entregué a Cristo ¿Te has mantenido En la promesa? ¿O has vivido para ti? Una decisión de un momento Que yo le dijera a mi mujer Si quiero Hace 37 años En el altar No significa Que mi matrimonio funcione Yo tengo que mantener Esa promesa Esos 37 años Y ahí viene lo difícil Claro Decir si quiero Está muy bien Y hacer esa declaración De En la salud En la enfermedad Y hasta que la muerte No se pare Está precioso Porque después viene El convite ¿Verdad? Pero después del convite Se apagan las velas Y las luces Y viene la realidad Que convivir con una persona Es muy complicada Y que si Dios nos reina En ambas Eso no tiene sentido Ni propósito Ni futuro Así que Es Cristo El que nos da Una identidad Y una esperanza A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser hijos de Dios Hermanos Yo soy hijo de Dios A mí cuando me dicen Tú que eres pastor Digo no Yo trabajo de pastor Pero soy hijo de Dios Porque un día No seré pastor Pero hijo de Dios Ya no me lo quita nadie Por la eternidad Y a veces No sabemos Qué somos Y hay personas Que se pelean Por los ministerios Como si le fuera La vida en ellos Eso se llama Egocentrismo Que Cristo Sea el centro De nuestra vida Y entonces Nos importará un pimiento Lo que hagamos Dentro de 20 años Si me reconocen En la iglesia O si me han echado Bueno Si me echan De la iglesia Cristo me recogerá Bendito sea el nombre Del Señor Da igual Da igual Es Cristo El que nos va a valorar Y el que va a determinar Estos No nacen De voluntad humana Sino que nacen De Dios Luego hermanos Nuestro cuerpo Y nuestra alma Es adoptado por Dios Pero tu espíritu Lo ha parido Dios Lo ha parido Dios Así que tú eres Hijo legítimo De Dios Bendito sea el nombre Del Señor Es el único salvador El único hermano Mira hay muchas religiones Muchas religiones Muchas ideas Muchos dioses Lo que queramos Pero el único Que afirma ser Dios En la tierra Y El único camino Para llegar al Padre Y Ser El creador De todas las cosas El único Es Jesucristo No hay religión Que hable de eso Nunca nadie Jamás Ni siquiera por el efecto De la droga Que hay mucho Dios Drogadito Dijo Ama a tu enemigo Jamás Nadie se le pasó Ni a Gandhi Que se lo tiene como un Dios Ni a Gandhi Se le ocurrió en la cabeza Nunca pensar Ama a tu enemigo Haz bien al que te aborrece Bendice al que te maldice Llora porque te insulta Y te ultraja Jamás nadie dijo eso Porque eso no viene de un hombre Viene del amor agape Que viene del trono de Dios Esta es la marinera Jesús Es el único Salvador El único Salvador Y terminamos Jesús se encarnó En un hombre Y el verbo Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Que humillación Que humillación Nada más contemplar Nuestras propias miserias Dice Y como al Señor Se le ocurrió Hacerse uno semejante A nosotros Que no hay por donde Cogernos En debilidad Porque al Señor Le pisaba un dedo Y le dolía No era de hierro Y le insultaba Y le ofendía Y le molestaba Claro Porque tenía una naturaleza Débil No caída No pecaminosa Pero sí débil Frágil y vulnerable Él tuvo que aprender a comer Él tuvo que aprender A hacer pipí Y otras cosas Él tuvo que aprender Todo lo que tú has aprendido Por amor a ti Se humilló de esa manera ¿Qué necesidad tenía? Porque el amor Que Dios te tiene Es tan grande Es tan impresionante Por eso es admirable Que sufrió lo que sufrió Porque Él ya te contemplaba Como vas a llegar a ser Con un cuerpo glorificado No vamos a ser así Ni gordos Ni flacos Ni calvos Ni altos Ni guapos Ni feos Aunque aquí todos somos guapos Gloria en nombre del Señor En esta iglesia Nada más viene gente guapa Bendito sea Eso es un don No sé de dónde vendrá Pero es un don Y el verbo Se hizo hombre Y evitó entre nosotros Y hemos contemplado Su gloria La gloria que corresponde Al hijo unigénito Y eso es una Aliteración No puede ser Un hijo unigénito Porque unigénito Es hijo único Así que El hijo Hijo único Está mal la traducción Esta es El unigénito del Padre Lleno de gracia Lleno de gracia En mi cara Y sobreviva Y sobreviva Porque mi poder Irradia Tantísima energía Que no quedaría Nada de ti Pero te dejaba De ver Un destello De mis espaldas Una forma de hablar Como diciendo Te voy a dar un refiloncillo Tal fue el refiloncillo Que los hebreos Estaban Espantados Aterrados Porque esa luz Se quedó impregnada En la cara de Moisés Que le dijeron Por favor Ponte una mascarilla Como la que tiene Isidro Ponte una mascarilla De ahí Porque vengamos hoy Con mascarilla ¿No? Para simular A lo que ocurrió En el Sinaí Ponte la mascarilla Porque nos da terror Contemplar tu rostro ¿Cómo no sería El Dios mismo? Bueno Pues este Dios A quien nunca jamás Nadie ha visto El Unigénito Que es Dios Y vive en unión íntima Con el Padre Nos lo ha dado A conocer ¿Por qué? Porque el que ve al Hijo Ve al Padre Y el que ve al Hijo Con los ojos Del Espíritu No como un bebecito Que nació Indefenso Sino como el Rey de Reyes El Señor de Señores Cuyo soberano es Su soberanía Sobre toda la Tierra Él Que tiene un carácter Intanchable Que es íntegro Que es humilde Que es bueno Que es fiel Que Él si te dice Que lo hace Lo hace Hay nosotros hermanos Fíjate de alguno De nosotros Empezando por mí Sí Voy ahora por ti Y luego Se me olvida O sí A ver si quedamos No No suena A ver si quedamos Y luego No tienes ganas Y pasan los meses Y lo hay Y nunca quedas ¿Verdad? Eso se llama Infidelidad O no lo dices O lo haces Cristo lo que dice Lo hace Aunque le cueste la vida Dijo que iba a rescatarnos Y lo hizo Y le costó la vida Por eso yo le sigo Por eso tú le sigues A Él Y por eso no tienes Que seguirme a mí Porque yo no soy fiel Ni verdadero Él sí Estoy en proyecto de Y tú también El que sigue a Cristo Hermano Permanece en la iglesia Vive en familia Reina la paz Tiene gozo En su corazón Y hay bendición Por donde va Así que hermano Simplemente decirte Esta palabra ha sido corta Porque no quería alargar No quería No quería